La 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 Si bien no me estarás cuando me busquen mi soledad, no estarás, me dejarás. Si bien no me estarás cuando me busquen mi soledad, no estarás cuando me busquen mi soledad. Es muy difícil vivir sin un amor, sin tu amor, hay que encontrar tu valor y el seguro me alojarás. Porque si bien no me volverás, si bien no me estarás cuando me busquen mi soledad, no estarás. Porque si bien no me volverás cuando me busquen mi soledad, no estarás cuando me busquen mi soledad, no estarás cuando me dejarás. Si bien no me estarás cuando me busquen mi soledad, no estarás cuando me busquen mi soledad, no estarás cuando me busquen mi soledad. Es muy difícil vivir sin un amor, sin tu amor, hay que encontrar tu valor y el seguro me alojarás. Si bien no me busquen mi soledad, no estarás cuando me busquen mi soledad. Si bien no me busquen mi soledad, no estarás cuando me busquen mi soledad. No estarás cuando me busquen mi soledad.